Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. De acuerdo con el compendio estadístico del Consejo Mexicano de la Carne, durante los últimos cinco años las exportaciones nacionales de carne de res crecieron 62%, pasando de poco más de 194.000 toneladas en 2016, hasta casi 315.000 al cierre de 2021. En la FAO comunicaron que desde 2021 han realizado 30 proyectos con 12 países en Latinoamérica para disminuir los gases de efecto invernadero provenientes de la ganadería. Sin embargo, esto también de la mano de un incremento en el procesamiento y el uso de prácticas amigables con el medio ambiente. Durante la primera quincena de mayo, los productos pecuarios de la canasta básica incrementaron su precio en 7.5% comparados con el mismo periodo de 2021, alcanzando un promedio de 88 pesos por kilogramo, debido en gran parte al alza en los cárnicos. Esta semana se presentó en Kentucky la conferencia WAN de Oltec. En el primer día de sesiones, el Dr. Mark Lyons, presidente de la compañía, convocó junto con Nicky Puckman, Jader White y el Dr. Bauk Holder a trabajar para llevar alimento suficiente a la población mundial sin dejar de lado la sustentabilidad, teniendo en cuenta la visión de un planeta de abundancia. Esta conferencia, que marcó el regreso al evento presencial de Oltec, concluyó con un mensaje que centra el uso de la tecnología para la creación de soluciones, esto como una tarea básica para alimentar al mundo. En el cierre participó además del CEO de la empresa, el Dr. Lyons, Mike Evelin y Eric Wehenmayer, quien recientemente grabó Bienvenidos a la Tierra, junto con Will Smith. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.